El lado oscuro El pantano tiene su ideología. El pantano es infanticida, el pantano es abortista, el pantano es parenthood, el pantano es toda esta maniobra que se ha generado a través de las inyecciones preventivas que al parecer son una especie de quédate quieto en tu casa, no produzcas que nosotros vamos a encargarnos del gran reseteo de la economía mundial. Hay cosas realmente espeluznantes de las que se habla. Yo no creo sinceramente que todo ello pueda tener un final feliz, pero sí tiene un proceso calamitoso para las naciones. Mira España cómo está, la mitad guardada en su casa, arruinándose y viendo cómo se comen los ahorros. Y Pablo Iglesias, gran factotum de la política, es un delincuente de baja estofa, ladronzuelo de pacotita que vive de nuestros ahorros, de los venezolanos, que se los robaron los chavitas para entre otros surgir el bolsillo de un vagabundo como este. ¿Recuerdas la venezolana Delsi que fue recibida en España en una reunión secreta y con unas bolsas, no es cierto? Pero uno ve que hay una cosa oscura, porque fíjate por ejemplo, en su momento Francisco lo recibe al 45, mirá la sonrisa del 45 y la cara de pocos amigos de Pancho, acá menos, y reconozcamos que 45 es un hombre pro vida y antiaborto. Ahora luego vemos a Pancho con 46, que es anti-vida, grandes sonrisas. Con Bergoglio, que es anti-vida, también grandes sonrisas, fíjate ahí, ¿no es cierto? Y por otra parte, termina chocando Francisco con el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Monseñor Gómez, porque la Conferencia Episcopal Norteamericana le escribió una carta dura al nuevo presidente, diciendo, usted viene con ideas que realmente van a destrozar a la familia. Y qué curioso, ¿no? El presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Monseñor Gómez, es mexicano, es un hispano. Parece ser que la hispanidad tal vez vaya a rescatar valores en Estados Unidos, porque vemos una posición muy fuerte de algunos obispos norteamericanos, y una posición muy débil por parte de Bergoglio, ¿no es cierto? Porque esto de andar gruñéndole a un presidente pro vida y sonriéndole a un presidente pro muerte y guerrerista como Obama, la verdad, me resulta muy difícil de entender, salvo en el análisis de la fe, que yo sé que vos no sos un hombre de fe, pero viste, esto coincide con lo que dice el apocalipsis, que es en algún momento, en Roma, en Roma, digamos, va a colapsar, va a colapsar, ¿por qué? Porque es la verdad y le van a pegar, 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 hasta tener falsos pastores, ¿no es cierto? Mira, yo no soy un hombre de fe, pero tengo mucha fe, no sé cómo vas a resolverme ese problema. Mirá, Patricio, es un tema muy complicado, ¿sabéis? Para personas educadas dentro de otros parámetros, para decir lo mínimo. Ocurre que está al borde de un sisma la iglesia, ese es un hecho evidente para quien quiera verlo, y este factor es disolvente por definición, el tal Bergoglio. Y para vosotros los argentinos, más complicado todavía, porque el tipo se sitúa, digamos, nada más y nada menos que del lado de Cristinita, es el gran amiguete de Cristina, que es algo así como la maldición histórica simultánea de Argentina y del peronismo, porque hay que ver lo incómodo que debe ser para un peronista ortodoxo como vos, tener que soportar una infamia como la que desde el Vaticano se sonría tanto a un personaje tan oscuro como Cristina. Cristina es al pantano argentino, porque a nosotros nos agrede la señora Cristina al defender la bestia pelúa esta de Maduro y del chavismo del cual viene. Entonces, acá vemos como el gobierno de Cristina y Alberto impulsan el aborto, ¿no es cierto? Por eso que algunos patriotas pusieron la patria, son los más vulnerables, no al aborto. Pero fíjate que curioso, la otra pata, el embajador inglés en Buenos Aires, Mark Kent, fíjate que es la mirada siniestra, con Victoria Donda, o tonta, que es la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, mentira, discrimina a todo lo que sea cristiano, con esos brazaletes multicolores donde él apoya abiertamente el aborto, porque lo que buscan es esto, la quiebra final de nuestro país, ¿no es cierto? Eso es algo, por eso, lo que vos decís es cierto, la Iglesia está en peligro de sisma, y de hecho recordemos que hubo varios obispos que le presentaron cardenales, acá tenemos los cuatro cardenales, entre ellos Mons. Burke, de Estados Unidos, arriba a la izquierda, que le presentaron una dubia al Papa, diciéndole, mira, hay cuestiones suyas en las encíclicas, que son de mala doctrina, ¿no es cierto? Entonces, verlo al Papa, en ceremonia pagana, con la Pachamama, ¿viste? Donde además, fíjate que está, que es una deidad pagana, emitiendo la Pachamama en la moneda, evidentemente, mi estimado, acá se están cuantos cosas siniestras. Acá hay una ideología, como vos decís, y es una ideología perversa, ¿cierto? Bueno, yo creo que, mira, el problema es que para poder sustentar este tipo de, digamos, de temas, se necesita quizás mucho más formación, vos la tenés, yo te tengo por especialista en historia religiosa, en historia de los dogmas y de las encíclicas y de las prácticas papales. A mí me interesó de los Papas, me interesó Juan Pablo II, porque era el Papa que, en alianza con Reagan, revienta el dominio soviético sobre Polonia, y eso hay que tomarlo en cuenta, como una figura histórica, impresionante, impresionante consecuencia en la política mundial. Eso no es cualquier cosa, lo que ocurrió en Polonia, y yo, que desde chico andaba, porque vos me calificaste, pero no sé si me quedo conforme con lo delismo juvenil, porque yo era trojista, los argentinos están muy familiarizados por el trojismo. El trojismo ortodoxo era progresivo, por definición, porque era contrario a la diabólica dictadura estalinista, era contrario al estado de terror, a la cárcel de pueblo, que era la Unión Soviética, y estábamos por la emancipación de todas esas naciones del este europeo, de China, Rusia y de Cuba, que a manos de una burocracia soviética que había liquidado las libertades y había impedido el sueño histórico, puede ser un sueño tonto, de una república universal de trabajadores, pero el sueño original del marxismo es una de las más grandes utopías. Puede ser muy tonta, pero era la utopía de esa generación, de mayo 68 francés, dirigido, por cierto, por la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, que era trojista. Y en ese momento llegué yo allá y me pescaron para esas prácticas, digamos, más o menos esotéricas, de una manera izquierdista de no ser pro-soviético, de no ser pro-comunista soviético. Bien, y la primera, la primera ejercicio que tuvimos, el primer ejercicio, fue la defensa incondicional de solidaridad de las insurrecciones de los puertos bálticos en diciembre del 70, enero del 71, que la figura fundamental de ese lanzamiento fue un tal Edmund Baluca. Baluca lo conocí yo en París y toda una cantidad de militantes de esa organización francesa le ayudábamos en la lucha por hacer popular la lucha de los trabajadores polacos. Había una tal Ana Valentinovic. De valesa ni se hablaba todavía. Estoy hablando desde el principio del movimiento solidaridad, de intelectuales en defensa de obreros, de los practicantes de aquellas huelgas generales que iban a los edificios de sindicales del Partido Comunista, cuando quitan a Comulti y ponen a querer, lo quitan porque habían empezado movilizaciones ahí a los edificios de los sindicatos y el partido y la turbamulta subía por las escaleras y zumbaba a los burócratas del octavo, noveno y décimo piso y la gente contaba abajo. Uno, dos, veinte, veinticinco. Contaban los que zumbaban por las ventanas. Esa era la revolución polaca de enero del 70, enero del 71, diciembre del 70. Un día me vas a tener que contar, vamos a hacer un día un programa, sobre todo lo que fue el movimiento antiguo. Eso lo hacemos en otro, porque si no me van a mezclar los temas. Y eso es muy entretenido, curioso, y esto me enseñan saber qué pasó con el mayo francés, qué pasó con Valencia, qué pasó con los movimientos previos, qué pasó cuando se empezaban a llevar desilusiones con todo el discurso. Pero lo hacemos otro día. Incluso nos contarás cómo era la corrupción en los regímenes marxistas, etc. Cerrando para cerrar, Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser las reacciones? Porque el título del programa hoy es sobre Estados Unidos. Por eso te estoy volando a meter. ¿Cómo es que van a reaccionar los patriotas? Es decir, acá en Estados Unidos no va a haber guerra civil, no va a haber golpe de Estado. Pero, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que van a hacer los norteamericanos? Trump va a reagrupar a los patriotas después de sus colosales éxitos políticos que naufragaron transitoriamente a manos de un fraude descomunal por parte del Estado profundo de los globalistas. Él va a ser un líder indiscutible de esa corriente. Mi intuición, y ando ya animando a mi amigo Humberto González, y ojalá también a nuestro amigo común, ¿cómo se llama? Gustavo Bueno Sánchez, el hijo del viejo Gustavo Bueno Martín, el filósofo descomunal que nos ha traído luz en tantas cosas importantes, a ti y a mí, aunque no seamos de esa generación o no seamos del círculo íntimo. Bueno, yo un poco más que tú. Allá fui yo con Gustavo a hablar contigo, precisamente. Pero esto que representa el canal de televisión este, el amigo Suárez, etc., son la voz viva de una tendencia en el pensamiento político mundial que necesariamente vamos a coincidir con las ideas de lo que significa el liderazgo Trump en los Estados Unidos. Eso tuvo 75 millones, dicen uno, y hasta 103 millones de votos, dicen otros. La discusión es de qué tamaño fue el fraude. No, si Trump ganó, no ganó. Bien, esa tendencia descomunal de lo que significa Trump, de los patriotas como propuesta, ya va, son nuestras ideas también. Son las ideas de España al lado de Vox, son las ideas. Por supuesto, no metamos a esto, a la escuela de filosofía de Oviedo, porque ellos como Platón, bueno, están destinados a trascender los siglos, como los trascendió Platón efectivamente también. O sea, las ideas de Gustavo Bueno son para dos, tres, cinco siglos. No es para hipotecarlas el liderazgo. Pero por eso decís, es decir, Trump fue una suerte de Pérez Jiménez o Perón o Irigoyen a la norteamericana, podemos decir, ¿no? Fue un patriota. Un poco de todo, así es. Un poco de todo, ¿no? Ahora, ese, digamos, yo noto que, por ejemplo, cuando ganó, ganó sin voto hispano, sin voto de la afroamericano, había tres, cuatro minorías que no lo habían votado. Esta vez, parte de esas minorías, entre un 15 y un 20%, sí lo votó. Y no perdió el voto propio, ganó sobre otros sectores. En cuatro años, tengo entendido que él redujo la desocupación a la cuarta parte de lo que había. Volvieron capitales, no se metió en guerras y, curiosamente, perdió. Tal vez los chinos fabricaron esta crisis sanitaria para perjudicarlo. No me extrañaría a esta altura que se está jugando partidas de este nivel donde los chinos convencieron a los europeos de que había que formar parte de una patología universal. Ahora, todo ese patriotismo que lo apoyó, todos los votos que le quitaron, como decís, porque hay votos que se veían estirados. Yo vi videos como había boletas de Trump tiradas, ¿no es cierto? Y cómo se tapaban con papeles para que no hubiera el fraude en algunos lugares. Pregunto, ¿cómo termina eso? ¿Esos patriotas se la van a guardar o Trump va a crear un tercer partido y va a volver o volverá con un buen seguidor? Mira, tengo, en segundos te puedo, primero hace una precisión. La mayoría de los votos que se pierden o que no van a su verdadero dueño, que es Trump, es producto de un algoritmo en los programas de Smartmatic Dominio que dice, cuando te encuentras 100 votos de Trump, baja de 20 o 30 y súbelos a Biden. Ese fraude no hay manera de verlo porque las fuerzas, como se llama, los tribunales, no obligaron a lo que tienen que obligar. En algún momento van a tener que hacer la auditoría. Ya habrán tenido tiempo de disimular o de distraer todos esos errores de las tales software de las máquinas. Pero escúchame, hay un fraude electrónico masivo, custodiado desde Frankfurt por fuerzas alemanas que costaron ya no sé qué complicidad de interna, en el Vaticano con el satélite este Leonardo, con los satélites Leonardo y en, ¿cómo se llama? También en Barcelona y vayas tú a saber si la China es la que está detrás de eso e Irán. En todo caso, el fraude electrónico existió y solo queda demostrarlo. ¿Cuántos son? Para mí, así haya sido uno. Es una conspiración mundial para derrotar a Trump. Esas fuerzas de Trump están vivas y son de una enorme capacidad de liderazgo sobre las luchas futuras que va a venir en Estados Unidos y a nivel mundial contra toda esta maldición del globalismo y del, digamos, de los abortistas y de la feminazi y de esa visión de vergonio, digamos, del cosmopolitismo este absolutamente negador de los principios básicos de los creyentes. Es decir, aquel de toda clase de luchas que las sintetiza lo que son las fuerzas de Trump y aquellos patriotas de decenas de naciones, vamos a sentirnos naturalmente identificados con el resurgimiento de una fuerza de esas tesis en los Estados Unidos. Le van a sobrar aliados y el problema va a ser cómo canalizar eso institucionalmente. Yo no veo una opción de lucha insurreccional abierta ni nada por el estilo que merezca una opinión favorable de Trump. Trump se va a mover en los canales de la vieja República norteamericana va a querer restaurar los valores esenciales que han sido pervertidos por la élite globalista. Yo te pregunto a los chiquillos. ¿Ah? Pero el nuevo gobierno dice que va a perseguir ideológicamente a los que votaron a Trump. Incluso hablan de campos de readoctriamiento para los hijos de los votantes de Trump. Eso puede terminar muy mal. Ya va. No creas esa tontería. Esa es la loca esa Casio Cortés que dijo una cosa similar a esa que está planteando. No habló de los hijos. Habló de que había que sindicarlos. En Venezuela conocimos eso con la lista tajón. Listas de todo aquel que votó porque sacaban de los datos de las máquinas electorales la identidad de los que eran entonces votantes de la oposición venezolana. No te extrañes que hayan intentos en Estados Unidos, pero aquí si hacen ese intento sobran mil demandas en contra y qué se yo, la que puede terminar en la cárcel es la propia Casio Cortés. Aquí hay reservas de la democracia americana, del legado jurídico de este país que permite ser muy optimista todavía. O sea, se perdió el mito, pero lo que no se ha perdido es la realidad de dos siglos de república en los Estados Unidos y de independencia de poderes. Y lo que no puede perderse, menos que menos, es el apoyo popular gigantesco de un liderazgo como el de Trump que va a reclamar y va a tener razones poderosas para movilizar sus fuerzas si fuera necesario. Te pregunto, ¿crees que si se lanza con un tercer partido se puede quedar con el voto de los republicanos y parte del voto demócrata que tampoco estaba de acuerdo con el aborto y con muchas cosas de Biden? El problema con eso, Patricio, es que es otra realidad. Habría que prejuzgar sobre la fisonomía de esa sociedad futura. Esto tiene un siglo, este establecimiento demócrata, republicano, la, la, cómo se llama, las leyes electorales. Habría que, es prácticamente una revolución política lo que ocurriría si surge un tercer partido con capacidad de ganar las elecciones, porque me imagino que se van a poner de acuerdo para impedirlo, para enterrarlo en vida, para, para anularlo. Y aquí tú sabes que hay una muy mala costumbre cuando alguien se sale completamente del redil. Este, las tradiciones acá, hay cosas macabras. En todo caso, yo sospecho que este señor, consciente de todo esto, va a salir airoso, para mí por una reserva muy grande del principal factor de apoyo que él tiene, las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Aunque eso sea poco mencionado, la principal fuerza de este hombre es ese binomio de enorme popularidad mayoritaria y de que el estamento militar responde a su, al símbolo que significa su personalidad política y sus ideas. Eso estará planteado como gran tema en los próximos días, semanas y meses en los Estados Unidos. Yo no hablo de años, yo hablo de meses para que se defina un nuevo cuadro político. Él ha hablado de que volverá pronto y no me cabe la menor duda que dirá cosas muy importantes, muy pronto para el futuro de la política americana. Uno ve que el que asume su nombre muy grande, está bien, Adenauer asumió, creo que también tenía la misma edad, Reagan también fue un hombre, un presidente grande y fue un estadista. Pero uno lo ve como un hombre grande que no está muy en sus cabales, que confunde palabras, confunde términos, confunde situaciones. También se refiere a 46. Sí, sí, sí. Por eso yo me da un poquito de temor que un hombre que tiene como sufre cierto desequilibrio y algunas costumbres raras, adjudicadas a él y a su familia, tenga el mando del botón nuclear de la potencia más poderosa del mundo. ¿Eso quién no va a limitar? ¿Cómo? Desde anoche supe por programas de personas muy enteradas que no le dieron el botón nuclear. ¿Cómo es eso? Pero si no lo tienen los presidentes. Lo tiene el Pentágono. No hay palabra de que tenga el botón nuclear en todo caso. De eso se hace entrega, son de los actos formales ellos, a los que Trump le sacó el cuerpo y se fue. Entrega del mando nuclear no hubo. Y si lo tiene es porque tiene la otra clave, la tercera clave, la segunda clave, la tiene el Pentágono. Eso no es así que queda a la deriva. No pueden entregarle a una persona con síntomas evidentes de, digamos, de falla de su cabeza ya pasada de años, que puedan entregarle semejante poder destructivo. Yo no creo que sean tan, digamos, ineptos los responsables de la política del Estado americano. Sí, yo me imagino que hasta algún agregado militar ruso le habrá dicho a algún militar norteamericano que le decía que haya hecho amigo, guarda con este loco que puede armar un desastre. Un tipo que no se nota, que tiene aspecto senil, ¿cierto? Yo no soy médico, pero da la impresión, ¿cierto? Y ¿cuánto crees que dura este hombre en la presidencia antes que la avise lo suplante? Mira, si llega a los cuatro años es milagroso, pero eso es muy posible que mucho antes haya algún sacudimiento político mayor en los Estados Unidos. Tú acabas de mencionar algo que me deciría a su vez otro programa, la famosa opinión rusa en el asunto. Ojo que Putin es un aliado de Trump y lo es porque Putin teme una frontera terrestre de, no sé, 20, 30 mil kilómetros, 20 mil kilómetros con China que, no sé si ton tanto, en todo caso es un vecino peligrosísimo para Rusia. La vecindad con China y más aún con su nueva ruta de la seda que le mete toda la frontera sur en peligro de colonización china económica e incluso democrática. Bien, Trump es un aliado de Putin y Putin de Trump. Él se la jugaba con ambos como personas con las que podía hacer negocio, como buen empresario que es. Bien, ocurrió que China le jugó sucio porque China ha comprado parte de la clase política norteamericana y la puso a jugar contra él. Y bien, entonces por fin logra Trump demostrar que no era ningún agente ruso, que era la tesis inicial de la Pelosi del Partido Demócrata y que eran unas excelentes relaciones producto de la comprensión por parte de Trump del tema ucraniano y del tema de la península de Crimea. Que eso fue aclarado definitivamente que habiendo sido rusa la península de Crimea y habiendo quedado claro que el señor Khrushchev le regaló la provincia rusa de Crimea a su natal, Ucrania. Chico, llegó el momento en que el 98 por ciento de la población de Crimea, que es rusa parlante y rusa de origen étnico. Bueno, Putin los alberga de nuevo en la República Rusa y eso también cumple el mismo papel en la franja territorial de por lo menos 40, 50, 100 kilómetros de frontera entre Ucrania y Rusia. Escúchame, aquí el problema es que esas son herencias históricas que tú no puedes obviar. Hay una rusificación de la frontera y de países enteros. Por ejemplo, el Kazajtán famoso. Kazajtán tiene 60, 70 por ciento de población rusa. Y así con las provincias cercanas al Mar Negro y al Mar Caspio. Son las antiguas fronteras soviéticas que se evaporaron a los efectos de la nueva geopolítica, pero que Rusia como potencia reascendente, como potencia con sus limitaciones, porque el producto interior, el producto territorial bruto de Rusia es igual al de España. No puede pretender a jugar a ser gran potencia, pero son 150 millones de rusos que están buscando, digamos, sus ventajas, digamos, históricas, entre otras cosas, en esa península, en el Mar Negro, su península de Crimea, donde están las bases navales soviéticas, las bases navales rusas de Sebastopol. Ellos lo que querían era devuelta a su tierra. Eso lo entendió Trump y ha calmado a estos belicistas del Partido Demócrata, instigado por no sé qué intereses alemanes, de andar instigando a Ucrania contra Rusia y viceversa. Bueno, esas cosas las agradece Putin y se han hecho grandes amiguetes, aunque hay todavía menciones importantes en ambas diplomacias. Pero estas son cosas que nos llevan a otros temas y ya, no sé, te dieron permiso nada más por una hora. Este, sobre el tema ese, es también muy interesante. Yo me acuerdo que Obama le mandó una fragata ahí a Crimea a andar jorobando. Cuando Crimea pasa, vuelve a la soberanía rusa. Acá me dicen que fuera de los Tartaros. No, los Tartaros es un pueblo que ya desapareció. Vuelve a Rusia. Los Tartaros de Crimea fue un pueblo declarado traidor por Stalin y deportado y diseminado en toda la Unión Soviética de los años 30. Imaginate lo que viene también a incorporarse como congumento de este análisis. Claro, y yo me acuerdo que Putin le mandó un Suhoi 24. Dicen que le lanzan pulso electromagnético a la fragata y le quemó todos los sistemas. La fragata pegó la vuelta. Obama la manda a arreglar la misma fragata. No sé por qué la misma. Y la manda por el Báltico y los rusos le vuelven a pegar de la misma manera un pulso electromagnético. Cuando no se ve, se queman los equipos y se volvió. Y ahí se dejaron de jorobar. Pero además eso, digamos, Crimea es para Rusia como las Malvinas para nosotros, como Gibraltar para España. O Ezequiel para Venezuela o Belice para Guatemala. Es decir, es muy propio de ellos. Tal es así que no solo, y se hizo una transición pacífica, donde una funcionaria de Crimea dio la determinación y Putin lo aceptó, sino que luego Putin mandó a la jefa de la Casa Imperial, Romanov, que cumple algunas funciones de invitación protocolar, pero es muy simbólico. Viste que, Alberto, que los símbolos tienen importancia. Y la mandó a la gran duquesa, creo que se llama Alexandrovna Romanov, a saludar, a condecorar a la funcionaria de Crimea y en presencia de generales del Estado Mayor ruso, haciéndole guardia a esta princesa Romanov. Eso se hizo, obviamente, con el visto bueno de pute. Vamos a decir que se le ocurrió de dar a ellos una condecoración. Y de una condecoración histórica, no sé si la medalla de San Jorge, que es la condecoración típica, histórica de los rusos, es la más importante. Con lo cual selló históricamente el tema, porque los símbolos históricos ayudan a fortalecer el inconsciente de la gente. Bueno, escúchame. Hemos hecho un paseo por Estados Unidos, Venezuela, China, el Vaticano, España, Rusia, incluyendo la península de Crimea y la base naval. Faltó algo. Los yugures, no tienen nada que ver con yogur, pero los yuguris, es un pueblo de 50 millones oprimido por China que aspira a su independencia. Cualquier día de esto tenemos sorpresa en China, que sería fracturada en cinco o seis pedazos. Me han dicho los enterados.